Cuenta completa, tres bolas y dos strikes para Zocan Tresbrito. Here's the pitch, con el combatazo grande, se quedó parado el janinero, un palo acechado. Palo acechado de Zocan Tresbrito, cuadrangular, y ahí viene la primera carrera para las estrellas orientales. Hit Brugal, celebremos nuestra pasión por el béisbol, disfrútalo con Brugal, la perfección del ron. Ese pelotazo se alivia con un tol, lo mejor para el dolor. Bueno, estaba en tres bolas, el strike vino de atrás Medina, llegando a las tres y dos, pero aquí lanzamiento que se quedó muy sano al medio del plato, con poca velocidad, y aprovechó Brito para despacharla de línea por el rato, fue un batazo bien conectado, y la primera carrera para las estrellas que toma.